¿Qué rey gente? ¿Cómo están? Yo soy Jorge del taller de los peces y sean bienvenidos a gustos culposos del acuarismo. El día de hoy, no sé si esto vaya a ser una sección ya, este, o qué onda, pues el primer video que se me ocurre, pero estaría bueno. Háganme saber en los comentarios si les gustaría una sección que se llame así, porque la verdad es que todos tenemos gustos culposos. Ahorita estoy grabando así porque en este justo momento acabo de romper el clip del micrófono, podía ser otro, pero pues ya, si no, no grababa nada. En fin, vamos a lo que nos truje, a lo que venimos. Ahí está mi perro saludando. El día de hoy les quiero mostrar esto, que es mi gusto culposo del acuarismo, y sí, son juguetes, no son cualquier juguete, pero son juguetes de burbujas para los acuarios, de estos que vemos seguido, a lo mejor los volcanes, este tipo de cosas, pero estos son bastante especiales y ahorita vamos a ver por qué. Se los voy a enseñar uno por uno, y ya, si ustedes comparten este mismo gusto culposo conmigo, les voy a decir dónde conseguirlos y todo, porque están bien, bien chingones. Están chidos, chidos, chidos. Vamos para acá. Bueno, pues ya estamos aquí con lo que les quiero mostrar con estos juguetes. Estos juguetes son, yo creo, sin temor a dudas, los mejores del mercado. Son marca Pentlax. Este es el más importante y por el que voy a empezar, porque pues obviamente fue el que inició este bici, este gusto culposo, cuando monté mi primer acuario para Goldfish. Pues obviamente lo que uno lee es que necesita estar súper bien oxigenado, que si le podemos meter ahí unas burbujas para que ayude al intercambio de gases rompiendo la superficie, pues estaría mejor. Y pues ya saben, yo como buen principiante dije, pues le voy a meter un juguete, y le voy a meter un volcán de burbujas, lo básico, no lo que uno siempre hace cuando va empezando. De eso ya tiene como unos 6, 7 años. Y este juguete que tengo aquí ha de tener más, porque lo compré justo cuando inicié una tienda en línea y te regalaban un cupón de 200 pesos y pues me alcanzó para esto, ¿no? Entonces fue totalmente gratis. Dije, pues que, ¿quiere algo de esto? Y de ahí empezó también el vicio. Dije, voy a empezar a armar otra vez mi pesera. Todo esto, pues obviamente es alga que por huevas no se la limpie, no se la quité, todo esto también. Pero pues si se dan cuenta, esto es aluminio, no se oxida. Y estuvo fácil 4 años sumergido. Porque a pesar de que este... Yo sabía que no es así como lo más fino para tener en tu acuario, pues me gustaba tenerla ahí porque se veía muy padre. Y vean, o sea, esto. La pintura sigue intacta. Está bastante bien hecho. Todos los materiales no tienen nada de desgaste. Y eso que ahí cometí los errores de medicar y todo. O sea, está bastante bien. Ahora basándonos en esto, vamos a pasar a estos que son una verdadera joya. Y los encontré en un lugar muy, a lo mejor muy conocido por ustedes. Es en el Mercado Morelos, en la plaza enfrente. Es la plaza Pet Home o Pets Home. Si se dan cuenta, pues tienen dos pisos. Este está en el piso de arriba, al lado de los baños. Se llama Petcania, el lugar donde yo los encontré. Ahí Daniel pues me los obsequió. Muy buena onda porque sabe que me gustan mucho. Yo creo que vio mi cara de que pues desde niño quería estos juguetes que me gustaban mucho. Y que ya no los encuentro en ningún lado más que ahí. Estos en específico que ya son como unas versiones muy antañas. Y pues bueno, ahí los tiene a la venta. También los tiene a muy buen precio. Vayan con él, él tiene muchísimo. Si es que comparten este gusto culposo como yo. Y pues vean, esto está de lujo. Vean la calidad de los materiales con los que está hecho. A ver si ahí enfoca la cámara. Ahí está. El plástico también no es de ese tostado feo. Sino está parecido al silicón. Y pues bueno, este junta aire y sale la calavera. Y ya cuando se libera pues vuelve a caer. Y pues las manitas siempre están hacia arriba. Así uuuh. Bien padre. Pero vean qué detalle. Está bastante bien hecho. Me gustó muchísimo. Estas son versiones anteriores como les digo. Ya no son tan fáciles de conseguir. Y después pasamos a este. Esta es la joya de la corona. Ahorita van a ver por qué. Este está muy bonito. No me había dado cuenta que venía soltado el pescadito. El pececito. Que yo creo que ahí sí ya sería pescadito. Porque pues ya lo agarraron. Este. Y pues bueno. Ya lo pegué y todo. Pero pues como si nada. Y lo que este hace es. Que la anguila sale. También se mueve la colita como pueden ver. Y al mismo tiempo alza el pececito. Ya lo ven. Y también la mano o las dos manos del buzo. Que además de todo. Déjenme acercar. Está bien detallada su cara por dentro del casco. ¿Ven? Para algunos de estos juguetes. Se necesitan unas bombas. Un poquito más grandes de las convencionales. Como las. Este. Las Max. Las versiones Max de las. Este. De las Elite. Que son muy conocidas. Pero pues bueno. Máximas se llaman. Las Maximas de Elite. Pero pues bueno. Hay una inversión chiquilla. 200 pesos. Y te armas un acuario con puros juguetes de estos. Que pues para mí. De verdad. Como. Crecí viendo esto en los acuarios. Así de mi casa. De los tianguis. Pues siempre me gustaron. Y así ahorita. Vea los acuarios plantados. De mis amigos. Y sus acuarios marinos. De los clientes. Y todo. Me siguen llamando mucho la atención. Y me siguen gustando mucho. Pero pues bueno. Ya ven por qué. Están bastante bien hechos. Y este en comparación. O sea. Tanto tiempo sumergido. Con medicación. Y con una de las especies. Que son Goldfish. Más este. Sucias. Y sigue vivo. Sigue intacto. Está bastante bien. Imagínense lo que duren los demás. Ahora. El último. La joya de la corona. Por lo que yo casi lloro. Cuando me lo dieron. Es este. Y es que este. Bueno. Pues ya se dieron cuenta. Que el empaque. Pues ya está dando las últimas. Pero es porque de verdad. Es. Muy. 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 Viejo. Muy antaño. De hecho hasta. El empaque. Se ve. Que es como de otra época. No hablamos. Que es noventón. Pero pues sí. De 2010 para atrás. Fácil. Entonces. Pues ya tiene sus añitos. Estas ediciones. De estos juguetes. Y a mí me gustó. Y a mí me gustó mucho este. Porque solamente. Lo vi en internet. Cuando me interesé. Por estos juguetes. Aquí en México. No los vi. Y dudo mucho. Que los encuentre. Si alguien sabe de otra tienda. Dónde encontrarlos. Pues compártanlo también. En este post. Ahí en los comentarios. Pero vean. Lo padre de esto. Es que si se dan cuenta. Pues obviamente esto es transparente. Aquí viene la manguera. Tararán. Y aquí está la salida de esa manguera. Entonces las burbujas pasan por aquí. Y suben. Por lo que se llama waterfall. Entonces es como una cascada. Pero de burbujas. Y al final cuando salen. Mueven. Mueven esta. Esta ruedita. Entonces se ve. Como si fuera una cascada. Adentro del agua. Y no. O sea. Para mí esto era. Era lo máximo. Y ahorita si lo veo. Así haga lo que haga. Tenga las máquinas que sea. Me sigue impresionando mucho. Yo estoy fascinado con estos juguetes. De verdad. Son. Son. Uno de mis tesoros. Y se dan cuenta. Pues lo mismo. O sea. Las plantitas. No son de ese plástico feo. Hasta brilla diferente. O sea. Se siente. Se siente muy diferente. Ven. O sea. No está todo tostado. Está. No lastiman los peces. Tampoco. O sea. No te preocupas por eso. Y vean. El detalle. De la casita. Del puente. De la puertita que está aquí arriba. De toda esta como. Pues cascada obviamente. Ja ja ja. De todo este cúmulo de rocas. Que intentan. Pues. Emular. Y pues por dentro también está. La pintura bastante bonita. Que obviamente. Al. Al verse la luz por arriba. Y reflejada. En las burbujas. Pues esto también juega un papel importante. Para el efecto tan bonito que hace. Están bastante bonitas. Si ustedes comparten este mismo gusto culposo. Pues. Ya saben dónde conseguirlos. Petcania. Con Daniel. Él los atiende. Es. En la parte de arriba de la plaza Pet's Home. Enfrente del mercado. Morelos. De la colonia Morelos. De peces. Conocidísimo. Al lado de los baños. Allí están. Tienen todos estos juguetes. Muy bonitos. Y muchas cosas más. Que seguramente les van a gustar. Tienen. Para plantados. Tienen este. También. Peces a la venta. Tienen plantas. Tienen abonos. Infinidad de cosas. Ahí es donde pueden encontrar. Este tipo. De. De juguetes. Que a mí. Me tienen fascinado. De verdad. Y pues. Por fin los encontré. Muy bonitos. Muy bien hechos. Pues ojalá les guste este video. Ya pronto les voy a tener más videos. Ahora sí. Con contenido que a ustedes les interesa. De cómo hacer las cosas. Para sus acuarios. En dos semanas. Les prometo que ya. Ya tienen el otro. Nuevo video. Pero mientras. Este. Este video. Queda en gustos culposos. Del acuarismo. Y ya ustedes me dirán. Si quieren una sección. De todo este tipo de cosas. De todo este tipo de. Pues suplementos. Que llegamos a tener. En los acuarios. Y que ya después. Cuando vamos avanzando. No son tan bien aceptados. En fin. Nos vemos en la próxima. Yo soy Jorge Estrada. Bye. Chau. 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 Chau.